Las pérdidas y desperdicios de los alimentos representan una oportunidad no utilizada para alimentar a una población en constante crecimiento. Esta situación genera serios daños al medio ambiente durante toda la cadena agroalimentaria y contribuye al calentamiento global. En todo el mundo se pierden al menos 1.300 millones de toneladas al año de alimentos, lo que equivale a la tercera parte de la producción global. Estas pérdidas se dan en el campo durante la producción, en las fábricas durante el procesamiento, en los supermercados y almacenes durante la comercialización y también en el hogar al momento del consumo. Durante la producción en campo y en las fábricas es necesario potenciar las buenas prácticas agrícolas y de manufactura, para evitar que las materias primas se pierdan durante el proceso productivo. Los responsables de la comercialización deben impulsar estrategias para contribuir a bajar los estándares de desperdicios. El consumidor, en tanto, debe aprovechar al máximo los alimentos, por ejemplo, evitando las compras compulsivas e innecesarias, consumiendo todos los productos antes de realizar compras nuevas, o evitando los desechos de comida durante la vida cotidiana. Hay diferentes responsabilidades durante toda la cadena agroalimentaria, pero el rol del consumidor es fundamental a la hora de evitar los desperdicios, comprometiéndose con la población que no tiene un adecuado acceso alimentario.